Iniciamos esta serie de programas televisivos con un gran personaje zacatecano, un gran artista que ha dejado una huella perene, no solamente en el ámbito cultural, sino sobre todo en el ámbito universitario. Y este día, en esta primera entrevista que tenemos con el maestro Ismael Guardado, vamos a tocar dos temas que son importantes para nosotros, uno es la formación académica del maestro Ismael Guardado y el otro es su vinculación con la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta formación académica, maestro, ¿cómo inicia, cómo es ese viaje y esa decisión de irse a la Ciudad de México, a la Academia de San Carlos? Bueno, pues así en síntesis y recordando los años sesentas, saliendo yo de la secundaria, mi madre me llevó a México para ver si me podía inscribir en la Academia de San Carlos, más bien saliendo de primaria, pero allá le dijeron en la academia que hasta que terminara la secundaria. Entonces me regresé a Ojo Caliente y mientras en ese inter, pues estuve haciendo grupos de música de los años sesenta y tríos y todo ese pasatiempo. Un año estuve de telegrafista donde aprendí el lenguaje morse. Mi madre ya me había visto facultades, no me lo decía, nomás me veía que pintaba, que hacía copias de los almanaques, aquellos famosos de Jesús de los Helgueras, de Ruano Yopis, de Toreros, de Cristos. Y entonces mi madre me veía que estaba yo siempre en esas cosas y por eso yo creo esperaba el momento y efectivamente hice la secundaria, esperé el calendario de inscripción en San Carlos y ya mi madre me llevó. Y en 1962 mi madre agarró a toda la familia, vámonos a México, ya sabía ella, estaba enterada de, no sé cómo, milagrosamente, o cuando venía yo aquí a Lisba, algún maestro le dijo, cuando lo inscriba o algo, llévelo a San Carlos. Y yo creo que por ahí mi madre se enteró. Y mi madre, claro, traía otra, como yo siempre digo, otra calentura. Ella era compositora y también pues quería conocer artistas para que le grabaran su música. Y entonces ya iba ahí como que todo junto. Mi madre pues también me impulsó, nos impulsó mucho a la música. Y efectivamente me llevó mi madre a San Carlos, me escribió, llevaba mis copias que hacía ahí en la tiendita de abarrotes que teníamos, de los almanaques. Y me aceptaron inmediatamente, inclusive tuve beca cuatro años en San Carlos, de los cinco que estuve. Y de ahí, desde ese día hasta ahorita, estoy en el mismo oficio. Ese fue la ida, el encuentro con San Carlos. ¡Soy feliz! Agradecimientos a participar desde el encuentro con San Carlos. ¡Oh, mi madre! Ese fue la ida. ¡Oh, mi madre! ¡Gracias!